Semilla Semilla que volaba por la sombra de un pañuelo Caricia de raíces que aleteaban con el viento Me azota la fragancia que vuelve trasnochando su deseo Me arrastra con dulzura la caricia de raíz del alfarero que coagula La sonrisa con el barro del silencio Y encuentro entre las ramas el susurro regresado de la lluvia Envuelto con los humos de una chala que se quema con la luna Y el filo del cigarro y las voces de los grillos Desatan al poema de tus labios Y un silbido de lechuzas desveladas Que me arrancan la tormenta de un suspiro Y encuentro entre las ramas el susurro regresado del camino Tiemblo con el carro El carro del ayuno por tus manos Muerdo y masco el beso que sostuvo Las honduras de tus labios Semilla que volaba por la sombra de un pañuelo Caricia de raíces que aleteaban con el viento Me azota la fragancia que vuelve trasnochando su deseo Me arrastra con dulzura La caricia de raíz del alfarero que coagula La sonrisa con el barro del silencio La sonrisa con el barro del silencio